¡Y qué pedo patos! ¿Cómo están? Por aquí están súper chingos venidos a Life is Strange, más se le dure, ¿eh? Las revistas de hace cinco años típico. Vamos a jugar aquí. ¡Oh qué pedo! ¿Qué? ¡Dio! ¡Sé a esos chicos! Uh, esto no se ve como la vaga maternidad. ¿Te piensas? Oh, ya sé quién es. ¿Qué vas a hacer a las 3 am cuando el bebé necesita? Hay un signo para la clase prenatal. ¡Great! Creo que esa es tu contribución para hoy. Uh, esas personas agarran. Se ven que se ama mucho. Ahí voy a ver cómo está Drew. Tengo ganas de verlo. A ver. Si quiero estar enfermo, necesito estar ocupada. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Bien, entonces. Gracias. Hola. Señor North. Eso es yo. ¿Y tú eres? Soy Chloe. ¿Tienes aquí ver a Drew? Sí. Sí. ¿Cómo se va? 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 Cualquier. ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No, ahí. Bueno, estoy culpado en este momento. Yo he pasado la mayoría de mi tiempo buscando trabajo. Estoy preocupado de que me pierda algo importante. ¿Sabes si hay algo que está pasando con ellos? Deberías preguntar, Drew. No sé nada más de los detalles. No sé nada más de lo que sea. Ellos lo hicieron porque querían ayudarte. Gracias, Chloe. En realidad me ayudaron a ayudar. A la gente es una familia, ¿sabes? Nosotros estamos en cuenta de cosas juntos. Oh, perdóname. ¿Vamos a pasar? Drew. Hey, ahí estás. Hey. You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? Uh, I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's, it's all good. Hm. Love the hair, by the way. Pretty cool. Thanks. Just, uh, trying it out. Sometimes you've just gotta do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? Oh, no. Somehow, we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe... I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Eh, Puddin, ¿te la vas a comer? Oh, I want to eat that. Right now. ¿No te la vas a comer? I'll be right now. Okay. Let's go. Yeah. I'll be right here. Let's go. El equipo de fútbol necesita... ...hielmets más. Sí. Definitivamente, demasiadas concusiones. Hey. Desculpe por perderlo ahí. Es agradable de que vayas. Sí, sin problema. Es más fácil de venir a mí. ¿Sabes qué? Estoy bastante cansado. Oh. Oh, sí, sí. Voy a... ...me dejaré tú alone. No. Drew looks... ...really low. Those must be from Steph's parents. Ok, vamos a ver Rachel. Ok. Voy a salir. Fue muy genial verte, Chloe. Decidido. No seas un extraño, ¿vale? Sí. Dile a Rachel que nos arruinamos por ella. Claro. Es verdad. Es... Clave. Soy el Señor Amber. Rachel acaba de despertar, seguramente le encantará verte. Gracias. ¿Qué hay aquí? ¿Qué secretos hay ahí? No, bueno. Estos chicos se ven deshacenados. ¿Tienes que está controlado? No. No sé cómo... No sé cómo se pueda apagar un bosque. Debe ser difícil. Creo. No sé. Eh, hablar. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's... It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there. This is Amber. I will. I miss her. I have a bed. Dad. Mi alegro que estás aquí. Me también, Rachel. Es realmente duro. ¡Shhhhh! El dolor se va a pasar. Chloe está aquí. ¿Quieres que me quedara? No. Me voy a estar bien. Gracias, papá. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says, hey, Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Rachel. I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry and you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost lost you. You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done, but it felt so good to lean on him. I mean, he's my dad, you know, I felt completely safe, like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly, but I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do. I do. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your... Your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll... I'll tell her how fucking cool you are. Eh, tranquila, hombre. Thank you, Chloe. For... Everything. Something. Ahhhh. It's a woman. Tienes que dar respuesta. Sí, sí. Me gusta. Es... Es... Es agradable. Uh... Sorry I bailed on seeing The Tempest with you. The whole thing just sort of... ...happened. No. No, no problem at all. So... What's going on with you? Uh... I don't even know where to start. At the moment, I'm... ...here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Uh... She... ...got stabbed... ...by a... ...psycho. Oh my god! Yeah. It... ...was... ...insane. Holy shit! Wait... Are... Are you okay? I mean... I'm probably not okay, but... ...I can deal with that later. Are... Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know? I won't judge. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe... I'm seriously worried about you. Well... ...don't be. I mean... ...you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Right? So what? So... ...obviously, something is going on. Um... It's really... It's really not your business, Elliot. Okay. That's fair. Just remember I'm here, okay? If you... ...suddenly need... ...something. Thanks. Anyway... ...see you around. See you around, Chloe. ... ... ... ... ... ... ... ... qué que no se mete el también que lo maten la verdad es por eso que no sale en el juego principal cierto sale que vamos a que nuestra siguiente misión sería buscar esa mujer pero donde empezamos sería que en su oficina dijo 0 7 22 que no se me olvide porque los envían las contraseñas y lo que pedo voy a dejar la puerta abierta hay trampas a solita bueno está bien preocupado vamos a ver qué hay adentro surprise motherfucker yo no soy su padre que ah i need to search this office for any communication with sara that can help me find her more sherry escuché un dónde es aquí i'm not going to be able to smash my way through this one hopefully there's a key around somewhere never never lock drawer inside locked office seems promising buscar best dad that stuff is all politics anyway hey 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 that stuff is why i as i y kelly i you i i i chloe eh yes Eres más fuerte de la que crees, espero. Podemos jugar al XPUX con el PUBG, no mames a su madre, 15 frames por segundo, hijo de su madre. No sé si lo arreglaron, no sé, hicieron un parche, no sé. ¿Qué que hay? ¿Qué tenemos aquí? Debería revisar el computador, o algunos de esos files que están por ahí. Incluso si James está tratando de proteger a Rachel de su madre, parece que es una manera bastante terrible de actuar. Vamos a abrir de una vez esto. A ver qué sale, güey. Segura el celular, ¿no? Bienvenido a Shadyville. Sí, sonó que algo vibró ahí. Eh, ahí está. Sara envió todas estas letras, y James nunca les dio a Rachel. Eso es tan malo. A ver, Chloe, en ese momento, ¿qué harías tú? No, verdad, no sabes, Chloe. Chloe, hombre. ¿Cuándo se tiene 16? Cuando crezca, se la va a pasar. Y va a pensar, ah, sí, cierto, fui. Qué pendeja, me fuera puesto el lugar de él, así que, ah, no, sí, debe estar en una situación muy difícil. Ay, Chloe. Para mí, Rachel. Me llamo Zebra y soy tu madre biológica. A ver, a ver, vamos a ver qué pedo. La primera cosa que debes saber sobre mí es que abandonarte fue el peor error que he cometido en mi vida. Sí, neta, apenas te echas cuenta. En aquella época estaba teniendo problemas, y eso es algo con lo que he estado luchando desde entonces. Esa lucha me ha arrebatado todo, sobre todo a ti. Pero ahora estoy en condiciones en las que sé, en las que sé que puedo ser parte de tu vida. Sé que es más de lo que merezco, pero me gustaría atentarlo si tú quieres. Tómate tu tiempo, y si tienes algo que decirme o tienes preguntas, significaría mucho para mí saber de ti. Te quiero mucho y espero conocerte pronto. Te amo. Uh, entonces sí la quiere conocer muy bien, pero qué pendeja por pa' qué. Ah, no sé. Necesito saber primero de qué estaba escapando, porque eso de las drogas no es una forma de salir. Ojalá que esté bien que te escriba de nuevo. No he sabido nada de ti todavía y no pasa nada de verdad. Es solo que pienso que tengo que ponerme en el corriente en muchas cosas. No recuerdo mucho de mi vida. Es una conciencia de las decisiones que he tomado. He olvidado tantas cosas. Excepto a ti. Recuerdo todo de ti. La arruga de tu nariz. Cálmate. La profunda de tus ojos. La sonrisa cómplice de que de alguna forma hacía parecer como si ya la habías visto desde antes. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mierda. Perdón, gente. Chinga mal. Comprendo. A ver, tú, René, me permite comprar con Rachel, pero no crees que la decisión la recomiende a ella. Todo lo que he estado haciendo en el último año ha sido con el fin de demostrarte que estoy lista para ser parte de la vida de Rachel. Pasa la habitación, estoy recuperando y ya no necesito dinero de ayuda ni si... Sé que puedo ser una influencia positiva para ella. Voy a ir a KTP con la esperanza de que al fin podamos reunirnos para tratar este asunto y para que veas cuánto ha cambiado. Chale. Así que... Parece que Sara ha parado de gastar los centros de James en el centro de James. Porque se olvidó de mencionarlo durante su historia la última noche. Entonces, vamos a ver qué pedo, ¿no? Archie, guay. ¿No había visto? James sure keeps lots of files on people. Bueno, no hay que ver. Bueno, pues, vamos a ver el teléfono. A ver qué onda. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Este, vamos a bastarle. A ver. ¿Ya es todo? Me dijeron que tú puedes ayudarme con mi problema. Que me he abandonado, ¿vamos a hablar? Te llamaré esta noche. Encontrar a la persona que estabas buscando. Te llamo en 15 minutos. ¿Y bien? Esta no es una obra de caridad. Voy a necesitar que hagas lo que acordamos. No puedo. Claro que puedes. Hablé con tu chica y ella habla de más. Resulta que no es tan fácil. Vamos a necesitar ser más directos. ¿No será Dimon? No le hagas daño. Relájate. Mi mejor hombre está a cargo. ¿Cómo está tu hija? Sabes que ella me atacó primero, ¿no? Realmente deberías enseñarle a comportarse mejor. Nada. Supongo que yo. Ya no necesito que alguien se ocupe de él. Y si es Dimon. ¿James está trabajando con... Damon Merrick? Esto es increíble. ¿Qué estaban hablando? ¿Es la chica que Damon está hablando de Sara? Lo que está pasando. Necesito ver si Damon sabe de dónde está Sara. Pero... ¿Cómo lo tengo que decirme? Este... ¿Qué le digo? Lo... ¿Pagarás? Ah, no sé, güey. ¿Qué le digo? Eh... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Espero que James realmente tenga esta evidencia. Sara envió todas estas letras. Y... ¿James nunca los dio a Rachel? Eso es tan malo. Envió fotos de evidencias. Eh... ¿Dónde están? Otras evidencias. ¿En qué tenemos? ¿Qué le digo? Oye.... ¿Cuál es un comentario sobre el acto que está en la oficina? ¡Oh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, guato. Reporte del crimen. Este, aquí debería estar, no sé. Departamento de policía. Reporte de incidencia. Asalto. Oficial reporta. Sargento de nombre. Demon. Se presentaron los siguientes cargos a las personas escritas antes del nombre del asalto agravado con un arma mortal. Después de un altercado verbal con la víctima, Mary sacó un atizador y golpeó a la víctima varias veces cerca de la cabeza antes de huir de la escena. Se recuperó un guante de Mary y se anexó como evidencia. Se recibió una llamada de no sé, y un oficial llegó a los... ¿Será el guante? Aquí cae. Arcadia Bay, al menos quería. ¿Será el guante? ¿Y por qué no tomas la foto acá completa para que...? Hay hambre. Para que vea todo, ¿no? Bueno. Ahora, 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 ahora... Sí, sí, es... Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué lo quemó? Bueno. Qué bueno. Espero no equivocarme. Chinga. Oh, oh. Uff. Debería no tocarlo de nuevo. Ah, yo pensé que era el... Que tenía un... ¿Cómo se llama esa madre del... Que tira agua? Yo pensé que era esa yo. No mames, ya vale la madre. Todo se va a mojar. Ya que estás subiendo la evidencia, ¿podrías decirme cuál de mis nombres fue el soplón? Ehm... Ah... Ah, no sé. Ni idea. Nhi- Nhi- Mentira. Espero que James tenga algo aquí para decirme quién es informante da- Así que necesito encontrar a cuál de los chicos de Damon han estado escondiendo. Debería buscar alrededor del oficio para ver si hay alguna información para ayudarme. Acabo de ayudar a las tribunales en los próximos casos. Eso podría ser visto como un poco malo. ¡Ah, hombre! ¿Este hombre es el perro? Estaba tan genial para mí en el millón. Me wonder if there's someone else I could pin it on instead. Ronny Sears, alias conocidos El Trueno. ¿Esto es ese perro de la millón? Me wonder what Damon would think of his very cooperative comment. ¿Es el subcompañante que vimos con él? Ok. Ok. No hay forma de que Frank está snichando en Damon. Pero me encanta aprender sobre su loiteración de malos de malos. No, creo que sea Frank. Ok, if I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Tal vez, como que si se menciona mucho de él, ¿no?, de él, ¿no?, ¿no?, ¿no lo jugamos? Este hombre me llevó a ir al millón, cool dude. El vendedor. Este hombre se ve como un verdadero herramienta. ¿Será él? Como que, como, no llama mucho la atención, pero este vato sí, pero tal vez no sea Frank, no, no, no es él. Ya digo que no es él. ¿Cómo se llama? Me quiero estar equivocado, güey. A ver, aquí está el del... Siento yo que es el vato de esa madre, sí. Sin es su madre. ¿Payment? Fuck. Ah, como que dinero. Puta madre. Dando. Dando. Es como que Sara ha parado de comprobar el centro de James James. Creo que se olvidó de mencionarlo durante su historia de la noche. ¿Dónde podría estar? Me cuena si esto tiene algo que ver con David's stash. ¡Ey! Tenemos aquí Un bujero ¡Wow! ¡Pota madre! Bien, bueno, bien hecho, ahí, aquí está tu chica, ya, ya lista ¡Oh, oh! ¿Qué novato eres? Apúrate que esta mujer está empezando a ponerle ¡Holy shit! ¿No sabe James lo que está haciendo? Ok, todavía tengo tiempo Damon está esperando por su dinero, ¿verdad? No haría nada con ella Yet Fuck I need to get there fast Chloe? ¿Qué? Hey Elliot What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? ¿Did you really just follow me here? Did you, did you follow me from the hospital? I did I'm worried about you I'm fine You're the one acting crazy You shouldn't be here Chloe What is Elliot, put that down You have no idea what you're dealing with And you do Chloe What have you gotten yourself into? You You wouldn't understand Give me a chance What the hell are you doing? I, I can't talk much about it It has to do with Rachel's mother Her real mother And that explains You breaking into the DA's home And having This Believe it or not Yes I'm so sick of you not seeing who Rachel really is When will you realize What she's doing to you? Elliot Just Take a step back No You need to listen to me What has your relationship with her gotten you? You You don't know what you're talking about First night you hang out What happens? You end up in a fight You don't know what you're talking about Rachel saved my ass I'm sure that's how it seemed to you Stop Stop suggesting that she's somehow bad for The next day she convinces you to skip school Magically She barely gets in trouble And you get expelled Rachel was there for me She did everything she could to protect me I guess it wasn't enough, huh? You don't understand You weren't there Was she protecting you When she made you take part in a play you didn't want to be in? She let you make a fool out of yourself God Look I'm sorry I ditched you for the play But This isn't about that Seriously, man You need to shut the fuck up before I've been quiet long enough Look Rachel is an amazing actress And I don't mean on stage She's fake You're real And I hate to see her manipulate you like this Elliot I promise No one is manipulating me No Just look where you are now A high school dropout Hanging out with criminals And breaking into houses It's crazy It just as easily could have been you in that hospital today If that ever happened Look I hear you I I appreciate the concern I don't think you do Elliot I'm the one who cares about you, Chloe Me Not Rachel It's time you saw the truth What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel And pay attention to me now For once Elliot Please I know you're upset But I'm not upset I'm trying to help you Elliot Elliot's gone full-blown crazy I I need to get the police to come without tipping him off Who was there for you When Max left When your dad died No one else gave a shit about you except for me We have a lot to talk about And I don't care how long it takes We're not leaving until you see that I'm right All right, Elliot You want to talk so bad? Let's talk What's really going on here? You can tell me Here's what's going on We're at the DA's house And we should probably leave before he comes back Don't worry With Rachel in the hospital James isn't coming anytime soon I'm talking about your situation Rachel is dangerous You need to realize that You're right, Elliot I didn't want to admit it before But it's true My life is at great risk Thank you, Chloe All I want is to help you I'm glad you can finally see that You're right I do need help I need help immediately Hey It's okay I'm not going anywhere No I just need things to hurry up and get here Now You're acting strange What's going on? What? Nothing I What are you? You You bitch Can't you see? I just want to help you You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel This is what I'm talking about No You idiot What the fuck Better run, dickbag Cops will be here any minute No mames ¿Qué le pasa a ese, güey? Mira, entiendo Sí o sé, güey Yo también sé a toda gente Que no ven las cosas Pero a mí me alegra Que estén felices Con alguien más Es mejor que haces callado ¿Sí? Si tú ves que ella está feliz con alguien Tú Calladito Te ves más bonito ¿Ya la pagaron? ¿Todo el dinero? Perro Ah, la mierda Mira nada Ya, ya se apagó Todavía queda para algo Para pagar So much destruction All because Rachel got angry at her dad Who's been lying to her All her life And he's still lying Hey Being a dad's tough Oh That doesn't justify What he's done I'm just saying I'd probably do anything To keep you safe Hey, dad Yeah Did you ever lie to me? I don't mean Telling me that ashtray I made Lied for mom Wasn't a piece of crap I mean Like Really lied About Something That might hurt me to know What do you think? I think you didn't You didn't You didn't Have to You didn't Right? Would you love me less? Of course not You sound pretty sure Sweetheart You were pretty sure Mom would never fall in love With someone like David too Are you Really ready To hear the answer To your question? Ready as I'll ever be Problem is I'm dead So how am I supposed To tell you anything? I guess it's better this way Not knowing Then I'll always be The perfect dad How many people Get to say that? Hey No word My ride My tunes Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? I look crazy I'm glad you're here dad You don't Want me to go? No I like the company So We don't We miss this Things are About to get real time for you I see a doctor I think he's I think you're happy that you're feeling hacer decisiones están por todas partes todos los días tomamos decisiones que vamos a comer o que nos vamos a poner este coca-cola pepsi que como pizza o tacos el cual de cagar aquí debe estar su mamá el papá quiero que bajes de la tierra y creo que me proteja 7 y es que no saca la escopeta ahí y la vamos en su madre y de quien será de la mamá o de frank el timing frank y shit this is bad i'll get you help frank but first i've got a help richel's mom y 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